Shalom. Bienvenido a HAZAG VE EMATZ. Esfuérzate y sé valiente. Donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la TORAH en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez. Bienvenido. La TORAH no establece como tal un calendario, pero da ciertas instrucciones para saber cuándo inicia el año, cuándo celebrar las fiestas del Eterno. Y con esa información configuramos lo que podríamos llamar un calendario original o el calendario bíblico. Este calendario se basa en la posición del sol y la luna con respecto a la tierra, por eso se trata de un calendario lunisolar. Génesis 1.14 Dijo luego Elohim. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. En el video anterior conocimos que hay dos calendarios que cumplen con este requisito de que sean lunisolares. Tenemos el calendario de Gilel Segundo o el calendario rabinico y por otro lado el calendario Karaíta. El calendario de Gilel Segundo es el más utilizado ya que es promovido por el judaísmo rabinico actual, y muchas congregaciones mesiánicas o de raíces hebreas lo usan para saber cuándo celebrar las fiestas. Lejos de lo que muchos piensan, es un calendario que actualmente no se basa en la observación de los astros, sino en el cálculo matemático de hace mil seiscientos años aproximadamente. Esto significa que es un calendario fijo porque se le da más peso a lo que está programado. Por otro lado el calendario Karaíta es un calendario que si bien usa cálculos actualizados para dar mayor precisión a las fechas, también se basa en la observación de las señales bíblicas para determinar el inicio del año, el comienzo de los meses, el cálculo de las fechas de las fiestas. El calendario Karaíta es de hecho el calendario que más se apega a las instrucciones de la Torá y es el más parecido al calendario que guardó Yeshua en el primer siglo. A pesar de lo que muchos piensan, Yeshua nunca guardó el calendario de Gilel Segundo o el calendario rabinico. El calendario de Gilel, del judaísmo rabinico, no es el calendario original. Este se implementó a partir del siglo 4 y es el resultado de siglos de cambios y ajustes que se han hecho, ya sea por necesidad o por tradición. Y mientras exploremos este tema, quiero que tengas en mente el siguiente principio de la Torá que es muy importante cuando estudiamos las raíces hebreas de las Escrituras. Deuteronomio 4.2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de ADONAI vuestro ELOHIM que yo os ordeno. Ninguna autoridad humana tiene el poder de cambiar lo que está establecido en la Torá. La palabra es muy clara. Debemos experimentar nuestra fe de una manera escritural, lo más apegado a lo que leemos en la Torá. Cualquier calendario o cualquier mandamiento que no esté establecido de forma escritural, entonces tiene un origen en la tradición y mandamientos de hombres, pero no en la voluntad de ADONAI. El calendario del primer siglo, el que guardo YESHÚA y los primeros creyentes, es un calendario por observación. La historia del calendario judío se puede dividir en tres periodos, el bíblico, el talmúdico y el post talmúdico. El primero descansaba puramente en la observación del sol y la luna, el segundo en la observación y el cómputo y el tercero enteramente en el cómputo. El calendario hebreo ha pasado por tres etapas. La etapa bíblica es cuando se respetaban las instrucciones de la Torá y se trató de un calendario basado en la observación. Luego tenemos su etapa de transición donde se combinan los métodos de observación y el cálculo por otro lado. Su tercera etapa es la etapa actual donde tenemos un calendario que se basa totalmente en los cálculos matemáticos, es decir, es un calendario fijo. Si regresamos al calendario bíblico, el calendario de la Torá, este se basó en señales muy sencillas. Equinoccio de primavera que anuncia que un ciclo anual solar se ha cumplido. La observación de la espiga de cebada, la cual debe estar lista para las ofrendas de las fiestas de Aviv. Y el avistamiento de la luna nueva creciente que marcaría el primer día del mes. Podemos ver que existe el siguiente patrón. El equinoccio de primavera da inicio a la temporada de Aviv, para celebrar la madurez de los cultivos en las primeras fiestas. PESAJ, HAMATZOT, OMERRESHIT, SHAVUOT. En esta temporada se da la cebada que es la principal ofrenda en OMERRESHIT y el trigo que era perfecto para elaborar el pan para la ofrenda de SHAVUOT. El segundo equinoccio es en otoño, coincidiendo con la temporada de fiestas del Eterno como Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot. El equinoccio debe suceder antes de Sukkot, ya que el equinoccio activa la cosecha principal que es de frutas como higos, uvas o dátiles comunes en las fiestas de Sukkot. Esto nos enseña que las fiestas dependen de la agricultura y la agricultura depende de las estaciones del año solar. Por eso dice la Biblia que debe caer en sus tiempos. LEVÍTICO 23.4 Estas son las fiestas solemnes de ADONAI, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En cuanto al inicio de los meses, el indicador más importante en el calendario hebreo original es el avistamiento de la luna nueva, la luna nueva creciente. SALMOS 104.19 Hizo la luna para los MOHADIM, fiestas o citas. También hay algo importante que debemos entender sobre el calendario original. Y es que la luna no solo determina el inicio de los meses, también cuantos días va a durar el mes. La luna pasa de un estado oculto, la luna oscura, y se va llenando de luz conforme pasan los días hasta volverse a ocultar y eventualmente vuelve a aparecer. Este es el ciclo lunar que establece la duración de los meses en el calendario hebreo y dura aproximadamente 29 días y medio. Si consideramos que un mes necesita contar con días completos, entonces hay meses que terminan en 29 días y otros meses que terminan en 30 días. Entonces la luna permanece oculta entre 1 y 3 días. Esto quiere decir que en la antigüedad no se podía anticipar con precisión cuando realmente se vería la luna renovada. Por lo que era necesario la observación de testigos de diferentes lugares que llegaban ante el Sanedrín a testificar sobre el avistamiento de la luna. El tribunal del templo que actuaba como juez y autoridad en el judaísmo del primer siglo se le llamó Sanedrín. Compuesto por varios jueces que formaban una asamblea o consejo en Jerusalén y era la autoridad máxima que determinaba las cuestiones del calendario entre otros temas de la vida judía. Cuando llegaba el día 30 de cada mes, el Sanedrín interrogaba a los testigos que afirmaron ver la luna renovada. Si se validaban los testimonios, ese día se declaraba el primer día del mes y el mes anterior estaría completado con 29 días. Si la luna no fue observada en ese día, entonces el Sanedrín declaraba que ese día termina el mes con 30 días y el siguiente día se consideraba el inicio del siguiente mes. Entonces la luna no sólo determina el inicio del mes, sino cuántos días va a durar un mes. Un mismo mes puede durar 29 días en este año y el siguiente año puede durar 30 días. En el calendario original todo depende de la luna. Ahora, con el paso del tiempo, los días de los meses fueron fijados, ignorando la señal importante de la luna nueva. En el calendario judío actual ya están determinados qué meses van a durar 30 y qué meses van a durar 29 días. Eso quiere decir que están iniciando los meses de forma incorrecta, lo que a su vez afecta las fechas en las que se celebran las fiestas del Eterno. Muchas veces se está celebrando un Rosh Hodesh con una luna completamente oscura. Pues esta es la razón. El calendario de Gilel no resultó ser tan preciso con el tema del avistamiento de la luna renovada. Este año el calendario de Gilel segundo estableció el inicio de Aviv el primero de abril, cuando la luna renovada se mostró el 2 de abril. Pesach en el calendario de Gilel se celebró el 15 de abril, pero la fecha correcta según la Torah fue el 16 de abril, un día después. Y esta diferencia entre el calendario de Gilel y la verdad bíblica ha sido muy frecuente a lo largo de la historia. A veces las diferencias son de un día, pero en otras fiestas o en otras ocasiones la diferencia es mayor. Por ejemplo, en el calendario de Gilel se celebrará Shavuot el día 5 de junio, mientras que por las reglas de la Torah debería celebrarse el 12 de junio. Así que veamos la evidencia histórica de estas modificaciones al calendario original. Los meses con número fijo de días En el calendario original, el de la Torah, los meses pueden durar a veces 29 y a veces 30 días dependiendo de la luna. Sin embargo, ¿has notado que los meses desde Adar hasta Elul en el calendario judío actual todos esos meses tienen un número fijo de días? No es casualidad, es porque actualmente no se basan en la luna nueva para determinar el inicio de los meses como lo enseña la Torah. La historia determina que en algún momento los meses se establecieron con un número fijo de días y esto es cambiar la voluntad del eterno. Un factor que motivó los cambios en el calendario fue la destrucción y el exilio de los judíos del territorio de Israel. El templo fue destruido en el año 70 por Roma y el Sanedrín fue expulsado de Jerusalén y posteriormente se estableció en Yavné. En esa época y en ese lugar en Yavné se consolidó el canon hebreo de las escrituras. Dos siglos después fue donde se escribió la Mishná, que es la tradición oral o mandamientos de hombres. Y prácticamente fue donde realmente dio inicio el judaísmo rabínico que hoy conocemos. Fue ahí donde comenzaron los cambios más importantes al calendario original. Cuando la Mishná fue escrita a principios del siglo 3 y el Talmud en el siglo 4, ya existía un número fijo de días desde el mes de Adar hasta el mes de Lul. Esto permitió otras modificaciones al calendario que vamos a ir explicando. Muchos de estos cálculos fueron para cambiar a conveniencia las fechas y no para cumplir de mejor manera el mandato de la Torah. Rosh Hashanah 20b Shmuel dijo, Puedo arreglar el calendario para toda la diáspora sin testigos. Shmuel era experto en el movimiento de los cuerpos celestes y en los principios que rigen los años bisiestos y los días adicionales que se agregan a los meses. El rabino Shmuel de Nehardea esto es en Babilonia brindó los principios del calendario calculado para llegar a ser más independientes de los testigos y del Sanedrín. Sus cálculos matemáticos influyeron mucho en el posterior calendario de Gilel II. Ahora, los cálculos matemáticos para el calendario son válidos solo si nos ayudan a darle mayor precisión a las fechas, solo si nos ayudan a cumplir con los mandamientos del Eterno y no lo contrario. En este caso, los cálculos matemáticos alteraron el calendario. Y como en ese tiempo aún se requería de testigos, se recurrió a la manipulación y la intimidación para dar un reporte falso. Talmud Rosh Hashanah 20a El tribunal puede intimidar a los testigos a través de un examen riguroso y confuso para que den un testimonio inadmisible sobre la luna nueva que se vio a su debido tiempo, el día 30 del mes. Esto es para que la corte pueda agregarle un día extra y la luna nueva será santificada con el día siguiente al día 30. Esta es la evidencia de un reporte falso en el avistamiento de la luna nueva para fijar el inicio del mes. Rosh Hashanah 20a Tengan en cuenta que todos los días del Rabino Yohanan nos enseñaría que los testigos pueden sentirse intimidados para dar testimonios sobre la luna nueva, que era no vista a su debido tiempo. Esto se hizo para que el nuevo mes pueda ser santificado temprano, ya el día 30. Aunque los testigos no vieron la luna puedan decir, la vimos. Este arreglo que implica un falso testimonio sobre la luna, no fue un evento de una sola ocasión, sino que se volvió una regla rabínica para el calendario. Ya que tú mismo puedes comprobar que el inicio de los meses en el calendario de Gilel casi nunca coincide con el avistamiento de la luna renovada o luna nueva creciente. Añadieron que Yom Akhipurim no debe caer ni antes ni después de Shabbat. Si tú sigues el calendario de Gilel, es decir, el calendario judío para celebrar las fiestas del Eterno, te pregunto. ¿Alguna vez has notado que Yom Teruah nunca llega a caer ni en miércoles, viernes ni domingos? Tomando en cuenta que los días inician desde la tarde del día anterior. Asimismo has notado que Yom Akhipurim, el día de la expiación, nunca llega a caer un día antes o un día después de Shabbat. Puedes comprobarlo, nunca sucede y no es por casualidad. Esto es evidencia de que hubo un arreglo en el calendario que no está en la Torah. En el calendario regido por el sol para los años y la luna para los meses, estas fiestas deberían caer en cualquier día de la semana. Por ejemplo, en el calendario Karaita, las fiestas como Yom Teruah y Yom Akhipurim pueden caer en cualquier día de la semana como lo han registrado a lo largo de los años, ya que se basan en la Torah para determinar estas fechas. Sin embargo, aproximadamente entre los años 300 y 305 por parte del judaísmo rabinico, se introdujo una nueva regla en el calendario para evitar que Yom Akhipurim o día de la expiación no cayera cerca de Shabbat. Para que el día de la expiación no cayera cerca de Shabbat, el miércoles y el domingo quedaron prohibidos para Yom Teruah, y posteriormente también el viernes, para evitar que el séptimo día de Sukkot no cayera en Shabbat. Y en el caso de Yom Khipur quedó prohibido el viernes y el domingo por ser consecutivos a Shabbat. Esta prohibición no es de la Torah, no es voluntad del Eterno, sin embargo muchos ministerios de raíces hebreas siguen sujetos a estas reglas. Se le llama a estas alteraciones reglas de aplazamiento de Rosh Hashanah. Puedes investigarlo. Regla 2 Tijre Rosh Hashanah no puede comenzar un miércoles, viernes o domingo. Después de los otros cálculos, si Rosh Hashanah fuera a caer en miércoles, viernes o domingo, se pospone para el día siguiente, por lo tanto Rosh Hashanah solo puede ocurrir los lunes, martes, jueves o sábado. Esta añadidura aún está en el calendario de Gilel y este año será muy evidente el ajuste que hicieron. Según la Torah, Yom Teruah debe caer en la séptima luna nueva creciente del año. Esta luna nueva marca Yom Teruah para el miércoles 28 de septiembre, comenzando desde la tarde anterior. Sin embargo, es un día prohibido para el sistema rabínico. En el calendario judío rabínico, esta fecha la celebrarán el 26 de septiembre. Sin una luna que observar, la luna nueva aparecerá dos días después. Todos los ministerios de raíces hebreas que celebren Yom Teruah el 26 de septiembre están en una fecha incorrecta. No están llegando a la cita correcta con el Eterno. Es decir, estarán adelantándose por dos días. Una diferencia de dos días afectará a las siguientes fiestas. Por ejemplo, Yom Akhipurim, según el calendario de la Torah, debe celebrarse el día 7 de octubre, que será un viernes, un día antes de Shabbat, un día prohibido por la tradición. Según la voluntad de los rabinos, esta celebración será el 5 de octubre. Todos los ministerios que celebren Yom Akhipurim, o día de la expiación, el 5 de octubre, como lo registra el calendario judío rabínico, estarán celebrando un día incorrecto, sujetos a la tradición rabínica, pero no sujetos a la voluntad del Eterno para este año. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo más prohibiciones sobre los días de celebración, como los siguientes. Estos son los días en los que los días festivos no pueden caer. Rosh Hashanah no debe caer en domingo, miércoles o viernes. Yom Kippur no debe caer en domingo, martes o viernes. Purim no en Shabbat, lunes o miércoles. Pesach no en lunes, miércoles o viernes. Shavuot y Oshanah Ravah no en los martes, jueves o Shabbat. Hanukkah no el martes. Todos estos ajustes requieren un sistema calculado que permita fijar el calendario a futuro, manipular los días. Y son cambios que aún persisten en el calendario de Gilel II. LA TRADICIÓN DE AGREGAR UN DÍA FESTIVO ¿Has notado que en el calendario del judaísmo rabínico hay fiestas que deben celebrarse dos días seguidos? Inicialmente esto fue para resolver una necesidad. Por causa de que los mensajeros no podían llegar a tiempo por la duración del viaje, se obligó a las comunidades fuera de Judea a guardar un día extra en las fiestas del Eterno. Esto para asegurarse que no estaban quebrantando algún día festivo, por desconocimiento de cuándo exactamente se había santificado el mes. Entonces se añade un día a las celebraciones de Pesach, Shavuot y Sukkot. Rosh Hashanah 21a Los sabios instruyeron que se deben observar dos días en Isan como un decreto rabínico debido a Tishri. Porque si observan Pesach por un solo día, vendrán a observar Sukkot por un día también. Y esto no se les permite hacerlo. Esta añadidura al calendario originalmente tuvo la intención de resolver el problema de la distancia con las comunidades de la diáspora. En caso de que el reporte del avistamiento de la luna llegara tarde, celebraban dos días de fiesta para garantizar que se cumplía con el mandamiento. Sin embargo, este ajuste no está en la Torá. Y el hecho de que el día de hoy esta tradición perdure, es evidencia de que todos los cambios que se hicieron al calendario también se fijaron por tradición. Talmud Beit Zah 4b En generaciones anteriores observaban el segundo día de la diáspora porque no sabían cuándo la corte santificaba la nueva luna para marcar el comienzo del mes. Hoy esa determinación se cumple por medio de cálculos de todos conocidos, y el segundo día se observa como costumbre de nuestros padres, no por incertidumbre alguna. Las barreras de distancia y comunicación el día de hoy ya no existen. Ya sabemos con precisión cuándo son las fiestas del Eterno, por lo que no se requiere el día añadido. Talmud Beit Zah 4b Ya que hoy conocemos la determinación del primer día del nuevo mes basado en un calendario fijo y las fechas precisas de los festivales son conocidos por todos. Y sin embargo observamos los dos días de fiesta de la diáspora porque mandaron una advertencia desde allí, desde la tierra de Israel. Aunque ahora hay un calendario fijo y no hay incertidumbre, ten cuidado de observar la costumbre de tus padres que recibiste. Podemos ver que aunque ya no era necesario añadir un día de fiesta, se instruyó como una tradición de los padres. Y es algo que perdura hasta nuestros días en el calendario judío rabínico. Todos los cambios que vemos aún persisten como tradición, pero no se encuentran en la Torah. El inicio del año nuevo En el calendario judío actual se sitúa el inicio del año en Rosh Hashanah, que significa cabeza de año. Es una fiesta que en la Torah se llama Yom Teruah. Yom Teruah cae en el séptimo mes según el calendario original. Sin embargo para el calendario judío de Gilel, Yom Teruah es el primer día de el año. Se celebra la renovación del año. Por eso le llaman cabeza de año. Rosh Hashanah. Sin embargo la Biblia es muy clara al respecto. El verdadero año nuevo bíblico es en el mes de Aviv en el que se celebran Pesaj y Panes sin levadura. Éxodo 12.2 Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Aquí en hebreo hay tres términos que debemos explicar. Dice principio de meses. En hebreo es Rosh Hodeshim. Que se traduce como cabeza de los meses. También dice primero de los meses. En hebreo Rishon Ju Lehem. Para ustedes será el primero. También dice Lehad Sheh HaShanah. Para renovación del año. Y este mes es el mes de Aviv. Para la Torah es el primero de los meses y cuando se renueva el año. Esta es una declaración muy clara. Es la instrucción por parte de la Torah. Y no hay otro lugar en la Torah que diga lo contrario. También en Levítico 23 y Números 28 mencionan las fiestas. Y en ambos pasajes se describe a la celebración de Pesaj en el primer mes y a Yom Teruah en el séptimo mes. Sin embargo, en el judaísmo se establecieron cuatro fechas diferentes como nuevo año para diferentes funciones. Esto está en Mishnah Rosh Hashanah 1.1. Son cuatro días en el año que sirven como año nuevo. Cada uno con un propósito diferente. El primero de Nisan es el año nuevo para los reyes. Y el primero de Nisan es también el año nuevo por orden de las fiestas. Pues determina cuál se considera la primera fiesta del año y cuál la última. El primero de Elul es el año nuevo para los diezmos de animales. El primero de Tishri es el año nuevo para contar los años como se explicará en la Gemara. El primero de Shevat es el año nuevo para el árbol. Aquí el judaísmo Ravínico establece cuatro fechas diferentes como año nuevo para diferentes propósitos. Claramente esto no es algo que venga en la Torah. La Torah solo nos proporciona un solo inicio de año y esto es en Aviv. Calendario de Gilel II. La transición del calendario por observación al calendario fijo calculado fue el resultado de ajustes o cambios graduales que culminaron en la implementación del calendario Gilel II en el año 359 después del Mesías, que fue cuando el calendario fijo comenzó a ser el calendario oficial en el judaísmo Ravínico. En el libro Comienzo del calendario judío vol. 8. En el apartado calendario Gilel II dice Históricamente el Sanedrín decidía cuando comenzaba un mes y cuando debía agregarse un año bisiesto. Algún tiempo después de la destrucción del segundo templo se estableció un calendario fijo. El calendario Gilel II es mencionado en el siguiente texto. Raví Abraham Bar-Hiyyá en Zefer Haibur, un libro del año 1123, dice que en el 992 Raví Haí Gaón afirmó que el calendario fue creado en la tierra de Israel bajo el liderazgo de Gilel II en el año 358 o 359. Menciona que Gilel II introdujo el calendario que ya no dependería de la proclamación del Sanedrín. En la página de Wikipedia, en la hoja de Gilel II dice La comunidad judía de la diáspora dependía del calendario estipulado por el Sanedrín para la observación unificada de los días festivos, debido a que es un calendario lunisolar. Sus meses están sincronizados con las fases de la luna, pero su duración se aproxima a la del año solar, con días y meses intercalados como rectificación. Como las reuniones del Sanedrín fueron prohibidas por Constancio II y para evitar persecuciones, Gilel decidió proporcionar un calendario que cubriese el futuro. La aportación del calendario de Gilel II nació en un contexto en el que los judíos sufrieron persecuciones y fueron disueltos por la represión de Roma. Las autoridades romanas reprimían intentos de los judíos por enviar mensajeros que unificaran el calendario entre las diferentes comunidades existentes. Por lo que se volvió más complicado tener certidumbre acerca del avistamiento de la luna o la señal de la cebada desde Israel. Entonces el rabino Gilel II anticipando que pronto Sanedrín iba a desaparecer tomó el conocimiento astronómico de la época para crear un calendario totalmente calculado que permitiera predecir fechas de la conjunción lunar. Y así ya no era necesario el uso de testigos o la observación lunar. Gilel calculó el calendario basado en un cálculo griego llamado ciclo metónico. El ciclo metónico se trata de un periodo de 19 años de los cuales mediante un cálculo matemático se establece que un año de 13 meses o bisiesto caería en el año 3, el año 6, el año 8, 11, 14, 17 y 19. Es decir habrá 7 años bisiestos o de 13 meses a lo largo de 19 años. Esto permitió que se dejara de observar las tres señales importantes para determinar el inicio del año y ahora se dependía totalmente de este cálculo para este propósito. Leamos lo que dice la enciclopedia judía en el apartado cronología sobre el nuevo calendario judío. El calendario judío moderno está adaptado exclusivamente del cómputo griego. Esta estimación de origen griego como el ciclo metónico de los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 del periodo metónico de 19 años. El nuevo calendario judío parece haber sido inaugurado en el año 359 y aparentemente el rabino Gilel lo modificó introduciendo innovaciones. Parece indicar que los días prohibidos, es decir los días de la semana en los que Rosh Hashanah no podía caer, se introdujeron en ese momento. Lo positivo de este calendario es que ayudó a resolver el problema de que las comunidades judías de la diáspora, es decir fuera de Israel pudieran tener una referencia para celebrar las festividades. Así la comunidad judía del mundo conocido de entonces se mantenía en unidad. Así que fue un propósito positivo. Sin embargo aún se conservan esas tradiciones ya no necesarias, esos cambios añadidos como un número de días fijo para los meses y no determinado por la luna. Se tiene prohibido que Yom Teruah caiga en los días miércoles, viernes y domingo. Yom A Kippurim no debe caer en un día consecutivo a Shabbat. El último día de Sukkot no debe caer en Shabbat. El inicio del año bíblico está determinado en el séptimo mes, en el mes Tishrei. Dos días de fiestas también para Pesach, Shavuot y Sukkot. Todas estas normas no son encontradas en la Torá, sino que se tratan de reglas añadidas por hombres. En el caso del calendario Karaita es otra historia. El calendario Karaita ignora estas reglas humanas y el cálculo de los meses y las fechas de fiestas están basadas en las instrucciones de la Torá escrita. Hablaremos de este calendario en el próximo video. La restauración del calendario original Evidentemente el sistema calculado de Gilel II fue muy útil cuando los judíos no tenían acceso a Israel y no podían tener precisión en las señales de la cebada o la observación de la luna. Pero el día de hoy esa limitación no existe. Se cuenta con la observación astronómica, más el conocimiento sobre la posición de la luna en relación al sol y la tierra que tenemos el día de hoy. Ahora podemos saber lo que sucede en Israel en tiempo real, por lo que sería válido que optáramos por regresar al calendario de la Torá, al calendario original. En el judaísmo rabínico no hay una disposición a revisar o auditar la forma como opera actualmente el calendario judío, ya que ellos priorizan la tradición, priorizan las reglas añadidas por sus sabios o rabinos, más que cumplir con la Torá. Ellos están priorizando la tradición que han añadido. Es la misma denuncia que Yeshua hizo a los líderes religiosos. Marcos 7 7 y 8 Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Los judíos tienen la gran oportunidad de ser portadores de sabiduría y retorno a la Torá para todas las naciones. Lamentablemente en lugar de regresar a las instrucciones divinas, optan por su tradición o por seguir dando autoridad a un Sanedrín que no existe, cuando la verdadera autoridad está en la Torá. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerte Shuvah, retornar a la voluntad del Creador y quitar toda la levadura que ha sido añadida a las raíces hebreas de nuestra fe. Como creyentes del Eterno que aman su Torá, hoy podemos acercarnos a un conocimiento con el que no contábamos en otras épocas. Al Creador le place que en nuestra generación estemos despertando a un deseo de honrarle por medio de la obediencia. Hoy tenemos los recursos tecnológicos, el conocimiento, la ciencia que nos permite cumplir mejor sus mandamientos. Debemos hacer un cambio en la manera en la que estudiamos las escrituras, en la manera en la que observamos los tiempos señalados de nuestro Creador. Así que sigamos motivados en continuar aprendiendo. Debemos comprender cómo calcular las fechas de las fiestas del Eterno basándonos en las instrucciones de la Torá. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a ver el tema de la restauración del calendario original. Vamos a aprender a calcular las fechas de las fiestas basándonos en la Torá. Te invito a descargar la infografía que hemos diseñado con el calendario de fiestas con fechas restauradas. Por el momento es todo. Valoro que me hayas acompañado hasta este punto. Estoy muy agradecido con el Eterno porque seas parte de Hasak B'Ematz. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.